¡Muy buenas señales! ¡Cramelo! Y estamos en Satisfactory, está por aquí Kirsten Moonlight ¡Hola! Y tenemos que solucionar un par de cosas, ¿por qué? Porque tenemos la base que parece... Mmm... es un maldito vertedero Hemos construido mil mierdas más mientras que estamos fuera de cámaras, ¿vale? Hemos tenido que construir, como veis, muchos quemadores de biomasa, pero no son suficientes ¿Vale? ¿Por qué? Porque por cada construcción que ponemos necesitamos un quemador de biomasa ¿Qué pasa? ¿Os acordáis en el capítulo anterior que creo que fue cuando fuimos a por la madera y dije ¡Wow! Está dentro de 4 o 5 capítulos, vamos a necesitar más, mis cojones O sea, literal, a la hora y media, dos horas de decir eso Tuvimos que ir a por más porque, lo dicho, es que no tenemos ¿Qué pasa? Que vamos a ir ahora, sí que sí, como vemos, se está avanzando y ya podemos por fin construir Las minas de carbón o los generadores de carbón, vamos a ir a por el carbón, ¿vale? El carbón está bastante, bastante lejos, está a un kilómetro correcto en aquella dirección, si mal no recuerdo Mira lo que tarda el buscador, ¿vale? O sea, con eso digo todo Y después de un ratillo, tres, ahí lo tenemos, a 700 metros ¿Qué pasa? Que está pasando como si fuera un acantilado, así que tenemos que ir con hormigón ¿Para qué? Para construirnos puentes, unas escaleras y todo eso Aparte, fui para allá antes, bueno, fuera de cámaras y había un montón de bichos, ¿vale? Por eso dije, tío, esto te voy a hacer en vídeo porque es imposible, la verdad ¿Qué pasa? Que como hay un montón de bichos, nos vamos a construir nuevas cositas, ¿como qué? Dos fulminadores... ¿Cómo? Voy a construir dos fulminadores anti-alenígenas, que están bastante guapos y son armas cuerpo a cuerpo más potentes de lo que tenemos nosotros Lo he quedado justo aquí ya con todos los materiales para hacerlo, ¿vale? Para tener uno cada uno Aquí vamos con el primero Esto ya lo probé, vamos, la última vez que lo jugamos y tal, lo probamos y están bastante guapos Vale, pues te dejo para aquí uno, uno para ti y este para mí, mira cómo va Eso no es Que ya lo sé, estoy poniéndomelo Pero no me pegue Casi sin querer, vaya radio tiene esto, ¿no? A ver, claro Porque tiene muchísimo alcance Vale, vamos a... sí, vamos a atender un poquito de esto ¿Has visto cómo suena? Sí, mira Suena de guapo, ¿eh? Vale, esto no se gasta, así que está perfecto Y además esto pega unas leches, que para qué Tiene doble ataque Sí, te veo y te golpeo Pip, pam De ida y de vuelta Vale, antes de seguir con esto voy a ver que tenga todo ¿Ves? Me faltan las estructuras modulares ¿Por qué? Porque he estado gastando cositas para las... Es que, escucha, son muy caras, ¿eh? Las espaldas estas eran caras de cojones Así que más te vale no morir Y perderlas, porque vayatelas Aquí construimos, como veis Aleo Hub Dos ensambladoras, ¿vale? Una para que hiciese láminas reforzadas Y otra para que hiciese rotores En este caso, rotores tenemos bastante No sé si... bueno, tampoco es bastante, ¿no? Pero bueno, algo es algo Y aquí vamos cogiendo casi... casi siempre, la verdad Voy a llevarme unas... Voy a llevar 24, la verdad Y si sobran, pues ya está, sobraron No pasa nada, ¿sabes? Luego las vuelvo a traer aquí y ya está Hemos puesto también... bueno, hemos puesto... He puesto otra embalsadora Otra ensambladora justo por allí arriba Que ahora veréis la construcción que tenemos Es aquí... vale, estructuras modulares Vale, yo creo que ya está, a ver General de carbón... tengo... tengo... Vale, sí que tengo, aunque me gustaría Una estructura modular más Vamos a hacer una más por aquí ¿Cuántas tengo? Ah, me faltan las barras de... de hierro Barras sí que creo que tenemos Vale, estas son las láminas de... Las láminas normales Aquí tenemos unas cuantas Me llevo todas estas Y estas sí que... estas sí que... sobran al final, ¿vale? Porque al final hemos visto que no se utilizan demasiado Vale, ahora sí que sí Ya podemos hacer dos de carbón, ¿verdad? Dos de carbón Cinco, cinco... vale, perfecto Pues Kirsa, cuando quieras Vámonos... vale, pues vente un momento conmigo Mira, aquí como veis Hay una cinta transportadora Que va hacia... esto está un poco bugeado Pero esto ya lo solucionaremos, ¿vale? Ya he dicho que quiero hacer... limpieza O quiero hacer orden... sí, un poco de orden por aquí Poner un poco de orden Voy a estornudar... tres, dos, uno ¡Coño! Que me muero De nada, gracias Vale, garra, ven Mira, Alehup Aquí, como había otras dos minas de hierro, ¿vale? Que en verdad están desaprovechadas Pero hay bastantes ¿Vale? Pero bueno, ya haremos algo diferente Una es para las láminas Y otra es para las barras Y la otra hace tornillos Como veis Y aquí sigue haciendo más cositas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es que los tornillos se hacen muy lentos Como estáis viendo ¿Vale? Porque el tornillo necesita 24 para hacer una Y le necesita solo 4 Entonces, pues... Ya miras tú Se suele estancar bastante A ver aquí ¿Ves? Mira, aquí ya está... Ah, no, perdón Aquí no es Se suele estancar... Aquí supongo Ah, pues no, tampoco Bueno, en fin Vamos directamente hacia el carbón Que estaba para ya tomar por saco ¿Vale? No podemos seguir avanzando Porque los motores Eso que veis justo encima mía Esos 50 motores Se hacen con carbón ¿Vale? Hay que hacer Tuberías de acero Las tuberías de acero Se hacen con... Con carbón y no sé qué O sea que tenemos que ir por carbón Sí o sí Esta es la siguiente mejora Que son 150 motores ¿Vale? El motor se hace con dos rotores Y dos stator El stator se hace con tuberías de acero Y no sé qué más O sea, es una locura Así que bueno Vamos directamente Hacia la mina de carbón Ahí está Me he confundido Era para ti ¿Vale? Tenemos Por cierto Con las investigaciones Que hemos hecho y tal Como veis Aquí abajo a la izquierda Tenemos cuatro stacks Es decir Podemos tener Tanto en el inventario de mano Podemos tener El fulminador anti alienígena Podemos tener La motosierra Podemos tener Nuez berilo ¿Vale? Lo que le queramos nosotros Esto es para curarnos Y paleo vaya En este caso tengo una aquí Para cuando coja alguno más Pues lo tenga Vale, está por allí 360 metros ¿Qué le ha pasado? No, no sé Que me gusta Va saltando Haciendo cosas pues Ah, sí, vale Que sí Está interesante Vale, mira Esto ¿Has visto qué es? Mira, esto no es berilo Vale, vaya Mira, aquí arriba Yo me acuerdo Que si subíamos Había algo bastante interesante Nos decía algo Algo chulo Vamos aquí arriba Vale Vale, aquí hay una especie De subidita, ¿verdad? Sí Vale, necesito que me lo traduzcas Ahora en cuanto salga ¿Vale? Porque eso Es que hay cosas Que no están traducidas Igual sí No lo sé Me he caído A carrer Mira, pero aquí Si puedes subir Sí, mira Aquí tengo algo muy extraño No sé qué es Se llama Giro bucle VIP O whip Vale, va Andas Bueno, venga Sube si quieres Así lo ves Pero, ¿cómo has subido hasta arriba? Oh, my God Espérate Voy contigo abajo ¿Dónde estás? Vale Vente aquí, vente por aquí ¿Qué es eso? Tú eres ya Sube de paréntesis enredadera Ah, amigo Amigo Tú encuentras leña Vale Le doy Recolestando Giro bucle A ver qué es lo que hace esto Tradúcemelo, ¿vale? Vale, ¿tradúcete qué? Si se sale solo a ti Melón No, pues no ha salido nada Ah, dice Es que Dice Un extraño objeto alienígena Con una forma alucinante Y de alguna manera Algo familiar Eso luego hay que llevarlo a Sí, dice Trabajo en progreso Analizar esto No dará resultados Ah, pues vaya Ah, pues lul No sé, pues Le voy a poner mayúscula En plan de Olvídate Que no vas a saber qué es Ni lo sabrás Yo pensaba que esto sí quedaba No sé Es que antiguamente Creo que sí quedaba algo En plan No dar Pero sí daba información Vale Era para que tenemos que pasar Por ese lado, ¿vale? Vale, aquí tenemos un montón de bichos Toma No lo maten O sea, no tiras para allá No tiras para allá Toma Madre mía, vaya combo Hostia, otro Batea, batea Vamos, Timmy Joder Ya, ya, ya Bueno, es súper rápido Sí Vale, le has cogido A los órganos, ¿no? No eran órganos Estos son caparazones Ah, vale Los órganos se sacan De los otros de fuego Vale, vale Vale, como veis Está a ciento y algo de metros Esto está a ochocientos Y mil quinientos Tenemos que ir para allá Para eso Me he cogido la garganta, compañero Para eso he tenido que cogerme El hormigón, ¿vale? ¿Para qué? Para hacerme cimientos Vamos a poner Esto por aquí Ya Perfecto Vale, ahora vamos a poner Sí o sí Esta de aquí Más finitas Para que veáis Que se hacen Espérate Uf, yo que tú me esperaría Que se construye del todo Por si acaso Si no he subido No, no Por si acaso Digo Vale Que yo me iba a tirar Justo, no sé Como si fuera el arc Pero, no sé Me revinto Ten en cuenta Que estamos en distancia Un tanto Peligrosa Vamos, que no vemos el fondo Así que mejor no caerse Por lo tanto Ayer me quedé por aquí Y como vi dos monstruos De estos Digo, imposible Me mataban Porque además Teníamos poquita vida y tal Digo, me quedo Mejor me espero Por si acaso Vamos a hacer una pequeña rampita Espérate, vente para atrás Vente para atrás Aquí Y ahora Vamos a hacer Un cimiento pequeñito Vale Y ahora sí que sí Una rampita aquí Pequeñita Para que no me dejes hacerlo Espérate, me están disparando Los cabrones esto Para aquí atrás Y ahora sí que sí ¿No me van a poner ahí arriba? Ah, tengo que girarlo ¿Podéis cargar a todos los que están aquí? Por favor Espérate Vale ¡El camino! Enchúfale para allá Para que se pegue en la provincia ¡Toma! Madre de la hostia Que pega tú Y... ¡Toma! ¡Toma! Dios, como revinta tú Aquí no sé por qué no se pone La estructura esta de lado La rampita Vale, ¿qué se está...? ¿Has cogido los órganes? Sí, lo he cogido, lo he cogido Vale, ya estoy Vale Han entrado en mi cuarto Ahora sí Nada, no te preocupes Ahí está, claro Es que aquí las cosas que hacen las bonitas Si se hacen bonitas se hace Si no, pues no se hace Vale Vale, pues... ¿Dónde estaba esto de carbón? ¿Facame confundir si no era? ¿Tú dirás? Espérate, joder, que esto es un putulío, ¿eh? A ver A 16 metros ¿Es esto? Ah, es esto de aquí ¿Es esto? Sí, joder Un poco más ahí nos come, tú Vale, pues... Eh, mira Allí he visto algo también diferente Sí, sí, es esto Allí he visto... Hacia el sur he visto algo A ver Es verdad Es otro de estos Eh... Eh, esa fruta Sí, es una paleo valla Pero diferente Toma Ya, ya, hostias Que pega esto O sea, el mejor invento que han hecho Hay más, hay más Escucho más Vale, sí Están ahí arriba ¡Hostias! Son abejas Es verdad, pues Mada, mada Y sale caparazones alien Aquí, mira Mira aquí, mira aquí Toma Por cierto, le subió un pelín El volumen del juego Que aunque sí que se escuchaba Anteriormente en los vídeos anteriores Pero he notado Como que no se escucha tanto, ¿vale? Porque yo lo escuchaba bien A ver Mira Ah, no No, si yo estoy Tú coja de allí Giro bucle Pues no sé qué será esto Giro bucle Pues tampoco nos deja Hacer mucho más Guárdalo A lo mejor luego sirve para... No sé, guardalo Vamos a quedarlo guardado Por cierto, no lo he dicho Pero podemos hacer... Ah, bueno, en este caso Nos hemos hecho las espadas Pero hay para hacernos pistolas, ¿vale? En plan, pistolas que disparan Como una especie de... No sé, cosas raras Son como clavos Lo que tira No sé qué tira exactamente Vale, vamos a generar aquí esto Vale, hub Eh... La producción Carbón Espera, espera un momento Espera un momento A ver Vale, creo que esto no era como yo decía Vale, porque mi idea era Meter aquí el generador de carbón Claro, es que soy gilipollas ¿Qué pasa? Que no hace falta que pongamos el generador de carbón aquí O sea, aquí tenemos que poner una mina Claro, luego te lo puedes llevar Claro, luego te lo puedes llevar Pensaba que directamente era el... La mina aquí Mira, tenemos ya la fundidora por dos Y el minero por dos Dale caña Pues... No, me falta el minero ¿Puedes hacer aquí para construir el minero? ¿Portáctil? Creo que no Porque no tengo nada en el inventario Vale, pues espérate un momento Eh... Fabricación Minero por táctil La perfecta Este no era Era el otro Era el de equipamiento Este Yo soy la guardaespalda Vale, sí, puede hacerlo Puede hacerlo Sí, pero lo veas, compañero Y esto Al carrer Vale Eh... Tenemos por aquí la... A ver, la mina V2 Podríamos hacerla Pero necesitaríamos Cosas que actualmente no tenemos Como por ejemplo Las tuberías de acero Mejor dicho La viga industrial No podemos hacerla La viga... Perdón, la tubería de acero Tampoco podemos hacerla Así que vamos a hacer la mina V1 Y luego ya cuando tengamos Suficientes materiales Lo hacemos, ¿vale? Voy a ponerlo justo aquí Vale, y aquí Necesitaría que metieses tú El cable a esta casa Kirsa Bueno, no tienes, ¿no? Cable no Venga, lo vamos llevando Poco a poco ¿Tienes para hacer Eh... Las cintas a esta casa? ¿De estructuras? Las cintas a esta casa No Sí que yo no me he venido Con materiales Solo con... Eh... Cimientos de esto Vale, a ver Pues un segundo Vale, vale Vale, esto da electricidad, ¿verdad? Vale, esto genera electricidad Entonces vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer una cosa Ahí delante Como tenemos una gran llanura Lo que voy a hacer va a ser Todo esto Vamos a llevarlo en plan Algo más Algo mejor Esto para aquí Uf, no sé si me va a llegar Supongo que sí Esto para aquí Vale, ahora todo el resto Vamos a hacer directamente Dos generadores de carbón Aquí, vale En plan vamos a bifurcar Las cintas Vale, no llega A ver si Esto para aquí Vale Y aquí vamos a intentar Poner los generadores de carbón Pues que pasa Que es una maldita llanura Súper grande O sea Una colina muy grande A ver No Sí, es que eso está Muy empinado, tío Vale, vamos Da igual Vamos a ponerlo aquí si querés Mira, vente para aquí Vale, aquí tenemos un bicharraco Esto Mira, quien comió Toma Toma Que de tres muere, ¿sabes? Vale, va a ser En esta de luna de aquí Vamos a hacerlo, sí Sí Voy a matar a otro que está aquí Sí, sí, tú mata, mata Ahí, sin problema Mata, mata Vale, justo así Es que es grande de cojones Vale, o sea Mirad cómo es la bicha esta What the fuck Es grande de cojones Y como sé que con una Vamos a tener No vamos a tener suficiente Porque tened en cuenta Que este da Como veis por aquí abajo Este da 20 de voltios Vale, o megavatios Mejor dicho Vale, no sé por qué decía Voltios Da 20 megavatios Este da 50 por cada una Tenemos como Podemos tener 10 No, 10 no Pero 5, 6 Sí que tenemos 7 Así que voy a poner otra más aquí Justo en su lateral Un pelín más al derecho Ahí para que podamos pasar por el medio Vale, ahí perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, ahora vamos a Bifurcar la cinta que hemos puesto En el En aquella mina Que la vemos desde aquí Vamos a generar una Pero que a su vez De a 3 sitios Vale, es decir que de a 3 Una va a ser para esta Mina de carbón O para este generador de carbón Otra para este ¿Pero esto qué hace exactamente? Esto da energía Pero es que dice Generador de carbón Bueno, claro Sí, un generador Claro, es que Nosotros entendemos generador Como algo que genera Carbón Pero no, esto lo que hace es Dar electricidad No energía Claro Es que está mal explicado, tío Está mal traducido ¿A que sí? Eso ya no lo sé Yo no lo tengo en español Ah, está bien cierto Vale, pues vamos a tener Que traer las cintas hasta aquí Es que no sé Me parecía muy raro Digo, ¿cómo que generar carbón? Por eso A mí me he extrañado Yo pensaba que de ahí salía el carbón Pero no, obviamente no A mí las traducciones Realmente sí Están bien hechas Para ser que Claro, generar es Pueden ser mil cosas Vamos a hacer una cosa Eh, creo que directamente Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé si No sé cuánto carbón va a dar esto La verdad, no te voy a engañar ¿Sabes? Entonces no sé si Con una cinta va a ser suficiente Para transportar todo Y luego que se bifurque en tres O directamente hago Que se bifurque desde el principio En dos o tres ¿Sabes? Pero mira, voy a hacer una cosita Eh Esto A ver a dónde llega este Pacio ocupado Pacio ocupado Vamos a hacerlo lo más lejos posible Para Tía, para gastar lo menos posible Miente Pues sí que llega esto lejos, ¿no? Sí, otra cosa es que luego se conecte No, no, sí, sí, sí Está conectado What the fuck Si esto llega a tapar Sí, sí, sí Esto llega a taparla, tú Bueno, mire, tenemos en casa Dieciocho mil millones de cacharros estos Vale, pues esto va a ser Justo aquí Vamos a ponerlo justo en este De más el largo Ahora ya no Vale, y ahora este Lo chifamos aquí Y este aquí Y luego este Vamos a tirarlo para adelante ¿Vale? Porque este va a ir hasta casa Este es el que nos va a dar energía En nuestra casa Esto ya está todo pensado, chavales Vamos justo aquí Vale, esto de momento no tiene energía, ¿verdad? No tiene energía ¿Por qué? Porque obviamente esto se suministra O da energía con carbón El cual no tenemos Porque es así No tenemos Y allí tampoco hay energía Pero eso se va a solucionar En muy poquitos tiempos ¿Puedes hacer un generador de biomasa? Si me dan los materiales Sí, si no, no Pues entonces lo hago yo Lo hago yo, ¿vale? En plan Es que te lo llevo diciendo Desde que he empezado Es que no sé por qué no hacer Materiales de casa Porque me has dicho Cógete eso Y tenemos que hacer Un esto hasta aquí Y ahora te has puesto A hacerlo todo aquí Por eso no he traído Materiales de casa Vale, este generador Vale, ¿tienes biomasa? No, biomasa no Tengo Concrete Para hacer las Placas Las cosas Estas Es que no soy capaz De traducirlo 80 veces Cemento Ya tengo yo Vale, mira Esto va a empezar a dar carbón Esto ya tiene energía Vale, da 120 de carbón Por minuto O sea, bastante bien A ver lo que tarda esto En sacarlo Ahora tenéis en cuenta Que va a tardar un momento En el que Hostia, estás teniendo el carbón Tiene que ir Sucionándolo hacia arriba ¿Sabes? Tenéis en cuenta Que esto es muy Realista en ese sentido Vale En el momento A ver Mira, en el momento Que este carbón Llega allí Esto podré quitarlo ¿Vale? Este generador de biomasa Lo podré quitar ¿Por qué? Pues porque literalmente Ya va a dar energía Para todo Vale, esto va dando Por aquí Si quieres Empieza investigando Matando monstruos Así para ir En ella estoy Coño, si no era una hora Era un Pero que estoy Coyendo cosas Vale, vale No voy a tapar Ya Esto aquí No sé ¿Cómo que alguien va? Pues tengo que ver Esa casa, tú Pues a casita A por las placas Para, voy a casa Pues nada, eh Joder O sea, pensaba Digo, va, no gastaré tanto Claro, que no he pensado en esto Me cago en la leche Fíjate, he cogido un montonazo De hormigón ¿Vale? Tenemos aquí, mirad He cogido 200 y pico Digo, a ver si tengo que hacer Un montón de estructuras Pues nada, es que son Super baratas las estructuras Y actualmente El tema del hormigón Lo tenemos parado ¿Por qué? Porque la caliza Solo da De momento Para generar hormigón Y el hormigón Tenemos un container Totalmente lleno De cosas Que ya está Ya está todo a tope Hostia ¿Qué ha pasado? Va, esto es venenoso Me mata No, no me mata él Me mato yo Estás tirado, ¿no? No, no, no Pero En plan ¿Estás a salvo? Sí, pero no sé Cómo salir de aquí Holy shit Puedes reaparecer, me parece Sí, puedes reaparecer Si le das al escape Si le pone abajo el todo Reparecer ¿Y pierdo las cosas? Creo que no Es para cuando Es que lo pensaron Muy bien los dos juegos Lo pensaron de tal manera En que si tú te quedabas atrapado Como en este caso Le dices a reaparecer Y no perdías nada ¿Seguro? Sí, ya estás en casa, ¿no? Sí, pero no tengo nada ¿En serio? Me has dicho que le dé Y yo le he dado, pero Bueno, pues mira Ahora ya tienes por lo menos La posibilidad de ir hacia allí Y hacer algo Pero vamos a ver Que me he quedado atascada Que mis cosas están atascadas Ya, pero las podrás coger Desde afuera, supongo ¿Desde fuera de dónde? No sé Yéndose allí Desde arriba O donde estés En ese atascamiento Te has tenido que meter Por algún lado No tenía que haberle dado Yo pensaba que era así Pues no, no Eso pensaron tan bien En el juego, de verdad Pensaba que sí Pero no ¿Esto qué es? Ah, está mal puesto Vale, vamos a seguir Para allí Que tenemos la... Ah, sí Veo tu carta, tu cofre Vale, esto es lo que no le he dicho Este gas es venenoso, ¿vale? Así que esto nos va a matar enseguida Por cierto, ayer fuera de cámaras Vi una mena Esa mena era de uraño Me dio por picar Y fue picar uno Y morí Me subí un montón la radiación Y morí Digo, me cago en la hostia Morí luego como unas nueve veces Intentando coger mi cuerpo Con todas mis cosas ¿Qué pasaba? Que luego le dije a Kirsa Que quitase Esa pequeña muestra de uraño Que la cogiese de mi cuerpo Y la quitase La tirase fuera Y gracias a eso Pudimos salvar la cosa Porque si no, compañero ¿Esto qué es? Mira en cada parzón Pero yo no morí No, ya no Pero estuvo muy cerca Porque tenía poca Es que yo ya tenía Mucha más vida No, pero se me quedó Con cinco de vida O sea Y saqué el uranio Lo llevé encima Lo quité Claro, pero ya estaba Con buena vida Yo tenía siempre cuatro Así, ¿sabes? Ya Vale, aquí vamos a hacer Un... A ver, no puedo meterlo Por aquí Voy a hacerlo por aquí De igual Vale, esto va a ir para casa Vale, esto va a ser nuestra reserva Nuestra reserva En general Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer unos bifurcadores Vamos a las... Aquí tenemos Divisor de cinta Vamos a poner uno aquí Y otro aquí Con este Ufa, que demasiado empinado En serio Bueno, a este lo quitamos Mira, para que esto empiece a dar energía ya Desde aquí Ahí está Vamos, genera C carbón Y esto va a ser ya Carbón infinito ¿Por qué? Porque el carbón de esta mina No se acaba O eso creo Y como esto va a dar energía siempre Pues... Ahí lo tenemos Voy a poner... Espérate que me voy para adelante Voy a poner este divisor aquí Eh... ¿Por qué no se pone? Demasiado, ¿qué? Cerrada ¿Cómo que cerrada? A ver aquí Ahora sí Vale, ya tendríamos carbón en este Voy a estar generando ya el carbón Vale, perfecto Y esta en cuanto esté Vale, perfecto Ya estaría Aquí ya tenemos carbón O sea, un generador de carbón para siempre ¿Qué pasa? Lo suyo es poner generadores de carbón En todos los sitios que pongamos ¿Por qué? Porque esto es infinito O sea, tened en cuenta que esto va a ir Mira, a tope A tope, a tope, a tope Eso no se va a gastar nunca Así que... Esto voy a llevarlo hasta casa Que esto va a ser nuestro carbón personal ¿Vale? Porque el carbón va a necesitar los sí o sí Para generar más cosillas Vale, ya he cogido mis cosas Voy a poner esto aquí Perfecto Esto aquí Esto sí Tiramos para adelante Más para adelante Aquí WTF Tiramos para adelante Lo bueno, entre comillas, de este juego Es que si mueres Como no hay niveles No pierdes nada Si recuperas tus cosas No has perdido nada Me está llevando ya el carbón para casa ¿Vale? Bueno, y el carbón Aparte de llevar el carbón para casa También necesitamos Eh... Juntar los cables ¿Vale? Necesitamos que juntar los cables Bueno, las torres de electricidad Para llevarlas hasta casa Porque de nada vale Tener esa electricidad ahí Amontonada Si no podemos invertirla en nada Vale Esto por aquí Mira que chulo esto Hay un montazo de mierda O sea, hay un montón de bichos Totalmente diferentes unos de otros También hemos visto Que han puesto cuevas ¿Vale? Anteriormente creo que no estaban Las cuevas no existían Ahora sí que están Y bueno Igual luego vamos a investigar una Así que no sé Tenemos bastantes cosillas que hacer Es que en este juego Es todo el rato hacer cosas Todo el rato Y ahora que ya tenemos el carbón Pues Ya tenemos otro tier completado Espacio ocupado Pues por aquí Esto va a ser un poco ridículo En el sentido de que es súper No sé Es súper feo Es antiestético total Pero bueno Yo me lo justo aquí Y de aquí Aquí Vale Vamos a ponerlo justo Detrás de esta piedra Aquí Y aquí vamos a poner un container Vale Este container Mira Ya tenemos vehículos ¿Vale? Podemos hacer desde un tractor A una estación de camiones Que esto es para transferir objetos O transferir cosas En general Si Los puedes poner automáticos Para que vayan a por cosas Vamos a poner uno Perdón Lo ponemos al revés No Aquí Este aquí Y ahora ¿Dónde estamos? Perdón Tres Aquí Vale Vamos a generar aquí Todo el esto posible Creo que se podría hacer un container Mucho más grande ¿Verdad? Sí Pero aún no lo tenemos hecho Vale Ayer vi una cosa Aunque no sé si van a funcionar Poste de cinta pila A ver Este nunca lo he probado ¿Vale? No Es que esto no sé para qué es realmente ¿Sabes qué pasa? Este Este carbón que viene para acá Siempre vamos a necesitar muchísimo Entonces No sé de cuántos son los stacks La verdad Pero para que no sea montón Y de momento Creo que voy a hacer Otro más Porque esto es una cinta elevadora Pero esta cinta elevadora Vale Esto es para mover simplemente recursos En vertical No es que este momento No me No vale para nada No La verdad que no Bueno en verdad Si que me podría funcionar No 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 Esto no me funciona No me funciona Vale pues nada En principio esto ya lo tenemos hecho Esto ya nos traería Todo el carbón posible hasta aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es traer la energía hasta acá Vamos a ver que de momento El carbón va a ir lentamente Porque este Claro El carbón va moviéndose Bastante lento por estas vías Claro Pero el momento que llegue Ya va a ser infinito Sí Mira veis Mira por aquí ya va el carbón ¿No? Sí mira aquí ya viene el carbón Pero el momento que esto ya llegue hasta allí Se va a generar carbón para siempre Perfecto Mira veis Aquí se está Vale aquí va más lento ¿Por qué? Porque tenemos que poner cintas De las buenas Cintas mejoradas En En el inicio ¿Vale? Porque ahora tenéis en cuenta Que todo el carbón Se está dividiendo entre tres cosas Uno es para consumo personal Bueno consumo personal Como si fuéramos a comer No lo sabe Otro es Bueno y los otros dos son para Las estaciones de carbón Los generadores de carbón ¿Sí veis? Que hay un pequeño Vale lo bueno Es que mira esto se bloquea Porque tiene un máximo de 100 Entonces lo que pasa es que aquí se satura Como se satura Para este lado ya no manda nada Y lo manda todo para allá En el momento que este se sature Aquí no va a mandar nada Y no va a mandar todo para allá Así que nada No tenemos que hacer nada La verdad Porque esto ahí se va a montonar Eso es perfecto A ver cuánto le queda este 89, 90 Si esto se va Se va Se va A meter ya Eso aquí Vale igual vamos a hacer otro aquí Vamos a hacer un par de ellos más Aunque esto creo que da bastante ¿Verdad? Sí Necesito Tres estos modulares Y voy a tener que volver hacia casa Pero antes de volver hacia casa Voy a llevar la energía hacia allí Vale Vale que tenemos la energía Esto por aquí Voy a llevarlo lo más lejos posibles Porque claro De qué sirve tener aquí 100 de energía O 100 megavatios aquí puestos Si realmente no los utilizo Contaría compañero Vale tengo bastante de esto ¿Verdad? Si la energía sea largo Aquí Y al de este Seguimos O sea es muy largo Sí Es bastante Vale compañero Me encanta el puto juego este día Está muy guapo Tiene un montonazo de cosas para hacer Cada vez hay muchas más cosas Y cada vez meten más Que son los chulos Porque ahora han metido una actualización Bueno ahora Cuando hemos empezado a jugar y tal Cuando hemos empezado a serie Han metido la actualización de trenes Y de energía nuclear Así que a ver qué podemos hacer Para una energía nuclear De momento ya lo comprobé ayer En mis propias manos El tema del uranio Me subió la radiación Que flipas Y vamos que Y dirá que morí en 3 segundos Una locura Mira si yo Tendremos que ver Cómo se puede coger eso Sin que mueras Sí Es que supongo que habrá también Tiene que haber una manera Tiene que haber trajes antirreacción Claro Vale la energía ya está creada aquí De sobra Vale pues ya que estoy aquí Como ya hemos enlazado eso Que otra cosa El tema de la energía De los cables y tal Que tengo que ponerlo mejor Porque esto parece Esto es súper cutre Pero bueno esto ya lo reorganizaré Vale aún no ha llegado el carbón aquí No aún no ha llegado Vale tenía que ir a por las planchas reforzadas Para hacer los modulares Los cuadros ¿Cómo se llama tío? Estructura modular No me acordaba A ver Tengo 100 Pues toma ¿Con qué más será esto? No me acuerdo Vamos a generarlo por aquí Que tengo Barras Sí Fabricador ¿Cuánto necesita? Bueno tengo 33 para hacer No te preocupes Voy a hacer otros 2 más O no voy a hacer 3 más Son Vale son 3 cada uno 3 por 4 12 Vale a ver Vale sí son 3 por 12 5 por 4 20 15 Vale perfecto son 60 Nada ya tengo para hacerlas Nada lo hago allí en un momentillo Sí yo voy a llevar el resto al ascensor Vale sí Si quieres ves haciendo mientras aquello ¿Vale? El carbón casi que está llegando al objetivo Al container ¿Sabes dónde está el container del carbón verdad? Sí lo que pasa es que las placas reforzadas Van a ser un problema Pero a ver yo es que acabo de coger ahora 100 Ya ya Pero que yo voy a 70 Ah sí Que es que hacen falta muchas Sí hacen falta muchas Eh de mam Voy Ah se ha completado la investigación ¿no? Sí una investigación de micelia Vale la micelia Es un ¿Qué es la micelia? Es una planta o es un fruto No sé exactamente qué es Es una seta Vale una seta que lo que sirve O para lo que se utiliza de primer caso Es para hacer un respirador Que te va a dar vida ¿Vale? Dice micelio puede utilizarse para crear tela Puedes acceder al plano en nivel 1 del hub Además en I más D ha suscitado Nuestras adicionales Ah muestras adicionales para determinar la causa de otras anomalías Vale Lo que está chulo Y es lo que me encanta de este juego Es que cada cosa que hay por el mapa La puedes investigar Y luego esa investigación Puedes hacer que te desarrolle mejores cosas Vale que es lo que nos pasa Pero ahora vamos a poder hacer tela Y eso pues Supongo que esa tela será para mejor ropa O yo que sé Para ropa Para No sé Vale Vamos a ver qué nos depara Este de aquí ¿Cuánto hemos dicho que iba a crear? ¿Dos o tres? Tres supongo que sí ¿Puedo no? ¿Puedo hacer otras piedras? Vale dos Es que cada una va a 50 Voy a crear en total unas 5 Voy a tener 250 Voy a seleccionar esto ¿Vale? Mientras que Sí, sí, sí Seleccione Porque las otras no las podemos completar todavía Y esto es para la tela Mira veis Esto ya está destaqueado Ahora como veis Esto pasa Todo el resto Perfecto Como más de nada Va a ser un separador Bueno nos hace falta hacer el separador Ya está hecho Y ahora este Está el carbón aquí Pero lo que nos hace falta Es que se haga En lingotes y luego en tuberías Sí pero eso ya lo haremos Vale Yo ahora lo hago Yo cuando termine esto Vale De la investigación Vale Ahora vamos a hacer una cinta divisora Justo delante de este Uno aquí Otro aquí delante Y otro justo aquí ¿Para qué? Ya tendría energía Ya tendría energía Bueno, energía me refiero a ¿Dónde puede ser este? Ah, este lo he puesto por encima Este no se ha puesto bien Se ha puesto encima Espérate compañero No se va a quedar ahí usted Estoy muy nervioso No preocuparse ¿Por qué no se ha puesto este? Ah, aquí vale Ahora sí No sé por qué se ha puesto Ante mal Vale, perfecto Esto de aquí vamos a quitarlo Eso sí voy a coger Antes del carbón este Aunque creo que solamente es uno Sí Perfecto Ah, lo ha aparcado Y lo vamos a poner aquí mismo ¿Sin conexión? ¿Cómo que sin conexión? Ah, la energía Claro, obvio Obvio Mira, tejido A ver qué es lo que desbloquea eso Vale, esto vamos a ponerlo justo Ay, que me he quedado atascado, primo Vale, vamos a poner justo Aquí este Ese lo enchufamos con este Este lo enchufamos con este Y ahora para que todo esté enlazado Este lo enchufamos al principal Y todo estaría perfectamente funcionando Bienvenidos, chavales A la era del carbón Yuhuu Vale, lo he dicho En el momento que esto Estén saturados de carbón Esto no va a generar más carbón Así que todo perfecto Sí que es cierto que aquí se va a quedar El carbón Bueno, carbón sin utilizar Pero bueno Da igual un poquito, sinceramente Porque esto igual En 15-20 minutos Estamos con carbón Escaso Pero luego ya Como pasa aquí, ¿veis? Tenemos actualmente 592 de energía ¿Esto qué es lo que nos va a suponer? Vais a verlo ahora mismito Vale, voy ya para casa Mira, si me pongo aquí Voy mucho más rápido Esto lo que nos va a suponer Es que en el momento Que nosotros quitemos Los quemadores de biomasa Porque ahora mismo Ya no nos son necesarios Así que eso lo vamos a quitar directamente ¿Vale? Porque tal, tenemos Creo que son 7 Son 7 por 2, 14 Nos dan 140 de energía O 140 megavatios Ahora ya podemos quitarlo Ya no nos son necesarios ¿Vale? Así que esos Los quitamos si queréis La biomasa ya no es necesaria No es necesaria ya que Vayamos a por hojas Ni que vayamos a talar madera En realidad sí Porque la tela necesitas biomasa Bueno, pero solo vamos a ir A por biomasa para eso Sí, ya Que para energía no va a ser Claro Ahora tened en cuenta Que ya la energía La hemos automatizado ¿Vale? Que satisfactorio Lo que tenemos que hacer ahora Es que el carbón Aquí directamente El carbón personal Se ponga directamente En lo que nosotros queramos ¿En qué sentido? Seguramente vamos a tener que hacer Las planchas de acero ¿Vale? Creo que se llama Vamos a irla por aquí Vale, iba a quitar los generadores Que más pollas eso Un segundito Mira, aquí era Era con... Mira, el lingote de acero Se hace con Hierro Y con carbón ¿Qué voy a hacer? Seguramente saque Una... Una esto de hierro de allí Y el carbón lo genere En el otro lado La verdad Es fácil Esto es sencillo Realmente Vale, iba a hacer Iba a eliminar todo esto Así que esto A ver si quito uno Me da la biomasa Sí, el combustible Perfecto Ya estaría Vale, vamos a ver En cuánto... Cuánto de energía tiene Vale, tiene bastante Pasa que... Tengo que hacer una cosa Vale, este de aquí Este es fuera Y ese no Vale, este Este va a ir hasta aquí Ah, está lleno Es que no puedo dejar Que todos contengan aquel Vale, es que esto Tengo que reorganizarlo Vale, gente Tengo que reorganizarlo Bueno, el tema de carbón Ya lo reorganizaré Vale, porque es que hay Es que hay muchas cosas Es que hay muchas cosas Que no nos sirven para nada Bueno, o que hay demasiadas Sinceramente Vale, estoy con todo esto Mi inventario está... Está bien Vale, también Es que fíjate Todo lo que hemos puesto, eh Porque es que no da más abasto Y lo he dicho Por cada construcción nueva Que pusiéramos Tenemos que poner otro de estos Y era mucha tela Y era... Era contraproducente Sí Vale, ya hemos quitado todas A ver la energía que se queda Vale, mira De 500 y algo que teníamos Se ha quedado en 358 Está bastante bien Porque como mucho ¿Os dais cuenta? Genera unos... Mira, un pico de 160 como mucho O sea, tenemos 200 de margen Así que perfecto Mira, este lo tenemos que quitar también Bueno, falta que vas a biomasa Porque he cogido la que tenemos aquí ¿Vale? Bueno Biomasa sí Lo que no tenemos es... Tenemos un montón de combustible Biocombustible Sí Vale, pongo esto por aquí O esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Estupendo Pues creo que vamos a ir dejando por aquí Este capítulo Para que no se haga demasiado largo Así en el siguiente capítulo Ya estará hecho Todo el tema este Bueno Habré colocado mucho mejor todo esto La verdad Porque ahora mismo aquí Mira, es que hay cables Sin sentido O sea, uno hasta aquí Que este ya... ¿Qué comunidad hace ese ahí? ¿Sabes? Fíjate, chavales Espero que os haya gustado Esta nueva era del carbón Y ahora sí que sí Mira, estáis haciendo eso ¿Quién? Vale, esas fundidoras V2 Perfecto En fin, chavales Un placer Un buen estrés En nuestro siguiente vídeo Adiós Bye